¿Qué es el preparador de porteros de la selección salvadoreña? Eso sí creo que lo mantengo. Pues te agradezco también la deferencia en ese sentido, pero más allá quizás del resultado positivo que se está teniendo, quizás valorar todo el trabajo que en conjunto, en equipo se está haciendo. No solo en el tema, en la cancha, sino en todo el entorno, que gracias a Dios llevamos cada quien su responsabilidad, cada quien su rol. Entonces, pues eso vino a sumar ahora los dos resultados que se han obtenido, obviamente con muchas cosas que corregir, muchas cosas que resaltar, tanto buenas como negativas, pero que nos mantienen, gracias a Dios, en un primer puesto donde tenemos que seguir avanzando. Y donde somos conscientes que todavía falta muchísimo camino por recorrer en esta copa y en lo que se nos viene en el sabor. Fidel, queremos saber cómo está Mario González, qué fue lo que tuvo y cómo ha evolucionado en las últimas horas después del partido frente Trinidad y Tobago, previo al encuentro frente a la selección de México. Gracias a Dios, pues, Mario ya está muy bien, está al 100, se está recuperando, obviamente, por el cansancio y el golpe, es normal que tenga ese dolor. Afortunadamente, pues, se activaron todos, la parte, digamos, de la comitiva de la selección, el Diego Enríquez, el presidente, que estuvo atento siempre. Bueno, todos en sí, todos, todos. El doctor, la parte médica. Entonces, creo que suma todo ese tipo de situaciones que desafortunadamente pasan, pero viene a unir que estamos en una sola sintonía. Son situaciones difíciles, no solo el tema de Mario, también el tema de Tamacas. Obviamente, en mi departamento, pues, nos sentimos contentos porque la recuperación está. Ahora, por la tarde, pues, lo vamos a poder tener y conscientes, obviamente, que lo que se nos viene, te recalco, es quizás el mismo compromiso, lo mismo que nosotros queremos, obviamente, con actores diferentes, pero que van a llevar a una misma situación. Fidel, tomando en cuenta los protocolos que se siguieron en el tema de Tamacas y de Mario González, ¿se va a tomar algún protocolo especial con él o Mario está listo con toda normalidad para volver al trabajo o podría ser una duda para el partido y la exigencia que se viene en el Cotton Bowl el domingo frente a México? Nosotros, obviamente, la evaluación en el tema físico parte por nuestro preparador físico, el licenciado Pablo Rodas, en el cual siempre él está atento. Me apodo muchísimo en él por el tema de toda la capacidad que él tiene en cuanto a poder manejar los diferentes tipos de carga. Obviamente, también, el conocimiento que uno pueda tener le sirve al jugador a manera de que ellos vayan teniendo la recuperación necesaria, lo que necesitan, y pues, él está listo, él está listo. De hecho, los tres están listos, tanto Kevin Caravantes como Oscar Plites están listos, son guardametas que tienen su capacidad, que tienen experiencia, y que, obviamente, Mario trae el tema, el cúmulo de partidos, eso siempre lo ha aclarado, es un tema estrictamente deportivo. Pues, su capacidad, gracias a Dios, lo ha mantenido ahí, y confiando siempre que, pues, Kevin está presto, Plites está presto, nosotros siempre tenemos esa conversación muy puntual con ellos. La sinceridad de ellos es muy, muy buena, es importante que ellos reconozcan que si están mal, pues, tienen que recuperarse, tienen que descansar. Pero si están al 120, como el profe Hugo siempre nos lo exige, ellos van a seguir. Entonces, considero que la recuperación ahora va a ser muy buena para él, le va a servir este día, y así, pues, seguir practicando todo lo que venimos haciendo previo al partido contra México, y tomar en cuenta también que él lo ha venido haciendo. Trabajando en base a cada rival, profesor Fidel Mondragón, ¿qué aspectos a tomar en cuenta frente a los delanteros o los embates en ataque que tiene la selección mexicana, sabiendo que es un cuerpo técnico muy estudioso, que estudie mucho el tema de cada uno de los departamentos, y en tu departamento, en el tema de los porteros, pues, ¿qué situaciones hay que tomar en cuenta? ¿Y a dónde habrá que hacer énfasis con el guardameta, junto con su defensa, para evitar que venga, por supuesto, exactamente el gol de la selección mexicana? Nosotros, día con día quizás, ya nos empapamos muchísimo de los rivales, pero también no descuidamos nuestra parte, que es el factor importante, no es lo que prevalece. Reconocemos que, pues, el sector ofensivo de México parte mucho de su medio campo también, entonces no solo es el tema de sus atacantes, sino que también hay que pensar que a veces se sume el seis, a veces siempre está presto Héctor Herrera para poder sumarse al ataque, entonces eso a nosotros realmente nos compromete a poder aplicarnos aún más, todavía ser conscientes de que vamos a enfrentar un rival muy, muy distinto, con un potencial enorme, en donde, pues, cada quien creo que le da las valoraciones a su selección, entonces nosotros, con lo que estamos mostrando, queremos hacer bien las cosas, obviamente hemos enfrentado a rivales complicados, pero que a lo mejor para alguien no tiene el mismo balance o la comparativa con México, pero eso a la larga, yo creo que las comparativas son odiosas, porque, pues, o sea, estamos en una competición donde todos queremos dar el máximo, y el domingo no va a ser la excepción, los muchachos están muy motivados, estamos esperando este partido para poder darnos cuenta realmente en dónde estamos nosotros, van a haber muchísimas críticas, van a haber muchísimas observaciones, van a haber muchísimas, ¿qué te quisiera decir?, muchas situaciones que se puedan venir en ese partido, pero nosotros lo que menos tenemos que dejar de hacer es mostrarle, o mostrarnos nosotros que seguimos peleando, seguimos luchando, Funes Mori sabemos la capacidad que tiene, ¿ya ha metido goles a Guatemala? ya ha metido goles a Guatemala ayer, y no, digamos, no solo él en el tema del ataque, sino que toda la selección tiene una movilidad, pero nosotros, considerando en el tema del posicionamiento, y la posición de balón, dándole siempre el ritmo que el profe Hugo necesita, y por sobre todo el entendimiento, en cada posición, podemos sacar el partido adelante. Gracias Fidel. Un saludo. Gracias.